Esca, Mabru, no se hagan invitadores de López Supuncú Esca, Mabru, no se hagan invitadores de López Supuncú Deni, prendo un po' d'aria vicino alla tua finestra perché stasera c'ho un caldo, posso? Va bene, vai Grazie Che bella aria fresca, mamma mia E quanti colobini, Deni se guarda? Nello Esca, Mabru, no se hagan invitadores de López Supuncú Esca, Mabru, no se hagan invitadores de López Supuncú Esca, Mabru, no se hagan invitadores de López Supuncú Esca, Mabru, no se hagan invitadores de López Supuncú Esca, Mabru, no se hagan invitadores de López Supuncú Esca, Mabru, no se hagan invitadores de López Supuncú Esca, Mabru, no se hagan invitadores de López Supuncú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!